hola amigos sean bienvenidos un día más al canal y okoso bueno este hoy es el día de la madre pues acá en japón así que este Omar me va a llevar a comer a un restaurante siempre estoy diciendo llévanme llévanme es muy bonito ya lo van a conocer pero antes nos hemos venido rapidito acá a Nitori a comprar este la mesa el escritorio de Omar para poder editar los videos más tranquilo viendo 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 ya nos decidimos ahora le vamos a irnos le vamos a mostrar más o menos cuál es la que Omar quiere papá está jugando tu mesa eso vienen desarmadas tú lo tienes que armar más está viendo su mesa yo le estoy diciendo que la de ahí está bonita nuestra mesa gamer pero no será muy grande no es grande papá mírala es chiquita qué les parece esta mesita amigos no tiene su es que hace esa parte no una mesa gamer así ahí está la foto dice así estamos ahí pensando pensando hay varios modelos no a mí me ha gustado esta de acá está marrón pero es un poquito cara está entre la mesa y para colocar cosas en como esta repita y también hay esta de acá simplita no que está a 100 dólares creo esta negrita esta bonita esta y la gamer es el mismo tamaño papá pero si es chiquita pero llama la atención que en japón miren amigos qué bajita que son las mesas miren dónde 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 me llega a mí en la pierna prácticamente a ver papá mira vamos a ver qué papá se pare miren qué llega bien pequeña no sé por qué no no está más está bonita no bonito está ya no importa el espacio si parece no bonito pero al final lo más se decidió por esta así esta mesita que gamer dice está bonita no tiene buen precio no está está muy cara es fácil de ensamblar también y tiene bonitos detalles no porque omar quería otra pero yo le digo papá esta está más bonita va con tu personalidad así media achivolada así que vamos a comprar esta aquí en japón cuando compras es por ejemplo esta mesa vamos a llevar no sé sé acá de este lado están los papeles está el precio y sacamos un papelito y con esto vamos y cancelamos así es acá lindo los pollitos al carbón como si fuera voy a labrarse en perú pero acá en japón que ya tienen chicos bien kakoi bien guapos pero qué lindo son mini pollitos palomitas a su madre que caliente se siente que nos vamos a comer hemos venido aquí a este restaurante amigos mira con las coches de pancakes de hawaii acá me han traído más miren qué lindo lindo me encanta todo en la decoración del restaurante está muy bonito Omar ha entrado ya a apuntar el nombre porque se nos ha hecho un poco tarde y parece que como hoy es día de la madre está llenecito así que vamos a esperar un poco amigos miren qué bonito el restaurante también es este restaurante cafetería venden diferentes tipos de cafés todos parece que son de hawaii señorito adiós que señorito hay que aprovechar no hay que aprovechar no y le parece todo g ay qué lindo y miren hay que enseñarles con saludo espérate tuve hay que esperar saludo tenemos el restaurante de hoy en torneo el restaurante del restaurante es un restaurante es un restaurante es un restaurante es un restaurante Amigos, miren, acá está el menú. Qué delicia, miren, este tiene palta. Acá tenemos los langostinos fritos. Ay, qué lindo, qué lindo que está este menú. Ay, mira, este flan, pudín, ¿no? Bueno, acá unos amigos que vinieron acá nos recomendaron esta hamburguesa. Así que es buenazo. Sería bueno probarlo, papito. Ahí está. Sí, hay que probar. También hay smoothies. Qué bueno se ve. Y lo más bonito es la vista, ¿no? Mira qué hermosa vista tenemos. El tema de Fabiano, de este... Todo sigue este. Vamos acá. Amigos, qué bonito el restaurante. Todo es bonito. Ahí está hablando de sus tías de decoración. Y miren la... Qué bonita la silla. Y justo la vista también no tenemos, ¿no? Tenemos así para más privacidad. Está bien bonito. Está hermoso. Vamos a ordenar a ver qué hemos ordenado. Vamos a ordenar. Amigos, como les digo, ¿no? Hoy es el día de la madre y este restaurante ha estado bien, bien, bien solicitado, ¿no, Marc? Sí, sí. Una hora. Hemos esperado casi una hora. Pero lo bueno es que como justo está en una zona donde hay bastantes tiendas, no hemos podido ir a una tienda a mirar un rato, ¿no? Y extraer. Aparte, justo nos encontramos con un amigo, ¿no? Un amigo de Yoao. Conversando así nos pasó rápido, ¿no? El tipo de espera. Así que este, vamos a ver ahora el menú, vamos a probar si es bueno, ¿no? Y para recomendarlo, para que vengan, ¿no? Porque aquí en Japón hay varias sucursales. Sí, no solamente acá en la provincia de Canaragua, sino que hay en otras provincias, Maraqui, siempre habrá en Tokio también, ¿no? Fácil. Tienes una cadena de este restaurante, Hawaiano. ¿Hawiano, no? Sí, Hawaiano. Especialistas en hot cakes. Gracias. Ya hicimos las órdenes, ya, así que vamos a esperar y vamos a ver, vamos a ver quién ha pedido Natalia. Amigos, llegaron los tragos. Estos son tragos, pero no tienen alcohol. ¿Ah, sí? Bebidas kawaii. Que no hay buena luz ahorita, ¿no? No. Y vamos, ya llegó tu bebida sin alcohol. Es de mango. De mango. Es de mango y también un poquito de piña. Está bien rico. Parece que estamos en Hawaí, por todas las palmeras ahí. Y esto de acá es de coco. A ver, prueba, prueba. Agárralo bien de abajo, se te va a rebalar, me daño. Oye, llegaron nuestros órdenes. Arigatou, saimás. Nuestro panqueque. Agarramos el más clásico. Es simple, ¿no? Porque ya mucho dulce. Porque si no, este, va a venir, este, la comida y ya no vamos a llenarnos. Así que, vamos a comer a ver qué tal está. A ver, Natalia, tu panqueque. Aquí ya llegaron los panqueques, qué rico. ¿Este qué será? Ajá, es mantequilla. Ah, mantequilla. Qué rico. Y tiene acá un limoncito. Vamos a echarle. Parece que te he comido ceviche. Es ceviche. Y acá es la miel. Oh, qué rico. Con limón. Miel con limón, primera vez que voy a comer. Sí, ¿no? Vamos a probar. A ver. Dicen que este restaurante, cafetería, es especialista en el mismo hot case. Ah, sí. Sí. Ah. ¿Qué vamos a ver? El empleado me preguntó si quiere que lo traiga después de la comida y el natal le dijo, no, ya tráemelo ahorita. No sabe qué es más dulcera. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Ahora lo voy a probar yo. La miel. La miel está especial, seguramente. Sí, parece que está hecha acá, ¿no? En local, porque tiene un sabor que no hay. No hay así de más. En las tiendas ni en supermercados no lo venden. Ah, ok, ok. Uy, está buenazo, ¿no? Ah. Qué bueno. Uno más, uno más. Está bueno, ¿no? Buenazo. Amigos, cuando hagan su hot case, echen de limoncito. En verdad le da un sabor especial. Sabor especial, ¿no? Ok, ok. Sabor especial. Listo, vamos a comernos. Están aquí más. Amigos, llegó ya nuestras riquísimas hamburguesas. Miren, qué delicia. Yo me pedí esta de, ¿cómo se llama? Abogado. Abogado. Abogado, ¿no? Pero en español la palta, ¿no? Y un poquito de salsa tártara. Y papitas, papitas fritas. Omar ya está, pero que no perdona. Tengo que me peleo, tengo que me peleo con esto, porque. ¿Está bueno? Sí, también tengo la hamburguesa. Omar le ha encantado. Te ha encantado el restaurant, papá. ¿No? Está bueno. Y cerca la casa. Tiene bonita música. Buen ambiente. Me toquedó. Y... Está muy fino. Sí, ¿no? Y miren la vista, amigos. Qué hermoso. Me parece que estoy en Hawái, hoy con la familia. Me parece que estás en Hawái. Me parece que estoy en Hawái. Ya que no tengo la oportunidad de viajar a Hawái porque no pierde la puntera, así que. Hay que conformarse con lo que hay. Y ahí está aquí más. Papá, ya acabaste. Ya acabamos todo, ya. Pero ya falta esto, papá. La piña. ¿La vas a comer? A ver, la vamos a probar. A ver, a ver, a ver. Uy, está buena, ¿no? Está jugoso, parece. Está jugoso, está jugoso. También lo que está bien bonito es el... Está flor, ¿no? Yo pensé que era así un adorno, pero... Son flores naturales. Pobrecitas. Pero sí. Qué bonito el restaurante, papá. Muy bonito. La música de la... Está encantado. Muy encantado. Muy bonito. Tranquilo, ¿no? Mmm, está hermoso. Es malo la luz, un poquito bajo, ¿no? No se ve bien. Ay, que nos está cayendo arriba para... No crean sombra. Muy bien. Amigos, nuestras impresiones de este restaurante... Yo me ha encantado, me ha encantado, me ha fascinado. Está muy rica. El sabor de la comida, excelente. Los pancakes suavecísimos. Aparte, también lo que me gustó fue que te dan miel aquí, ¿no? O sea, tú puedes echar la miel que gustes. Pero bueno. Los cócteles también estuvieron muy, muy ricos. Y también, este... Los precios están buenos, ¿no, Omar? Sí, están pagados. Están muy bien. Y... Bueno, lo único que no mucho no nos gustó fue la mesa, ¿no? Bien bajita, ¿no? Sí. Entonces, un poquito incómodo, miren, amigos. Un poquito incómodo la mesa, ¿no? Pero me parece que hay en otros sitios que sí están más alta las mesitas. Sí, eso sí. Eso nada, eso lo único nomás que no nos ha gustado. Sí, y el servicio está excelente, ¿no? Sí. Y la vista, ¿no? Qué hermosa. Ah, ¿verdad, no? Sí, está buena. Sí, te transporta a Hawái. ¿No? Sí. Así que le queremos recomendar, ¿no? Si ustedes están cerca o tienen un Conas Coffee, entren, ¿no? No se van a arrepentir. ¿Qué tal? ¿220? ¿5,320 euros? Amigos, miren, hay muñequitos. ¡Qué lindos! Está 200, 2,200, wow. Un poco carito, ¿no? Sí, carita. Pero es, ¿cómo se dice? De la tienda, ¿no? Original de la tienda. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este pequeño videíto del Día de la Madre. Una salidita en pareja que hemos tenido con Omar. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos, en nuestro compartir que le damos a ustedes. Amigos, no se olviden suscribirse y también dejar un comentario, ¿no? Le damos un like. Un like. Aquí va la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, les avise. Así que nosotros, de todo corazón, les deseamos a todas las mamitas un feliz día. A las mamitas que están allá, en especial a mi mamá, ¿no? Que ya está allá con mis hermanas, a mi hermana. Saludos para mi señora. Saludos a mis amigas, ¿no? Que ya son mamás todas. Que pasen un lindo lindo día. Nosotros siempre los tenemos presentes. Así es. Así que muchas gracias por acompañarnos en este pequeño videíto. Cuídense mucho, los queremos bastante. Chao. Bye, bye. 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 Bye.